Una de las muestras más esperadas, Blanca Machuca está en espacios nuevamente con esta muestra a mares Blanca, espectacular. Bueno, realmente espero que la disfruten porque está hecha con muchísimo, muchísimo amor y contar de esto justamente que creo que son tiempos, hay una necesidad muy grande del amor y bueno, por eso está armada desde ahí, de recorrer mi jardín y conectarme profundamente con las plantas, con las flores y saber y descubrirme a través de ellas y empezar a encontrar mi esencia y a través de ellas sentir digamos que somos espejos, pero espejos que necesitamos ser reflejados en otros y abrazarnos con otros y querernos, entonces bueno, todo eso habla a mares, bueno, es una serie de obras que tienen de técnicas múltiples, de materiales múltiples para hacer, bueno, van trabajándose a medida que voy encontrando el material y voy recorriendo mi existencia y la existencia de los que comparto la vida pero sobre todo, bueno, realmente es un deseo profundo del amor, de la existencia, por eso, bueno, se llama mares realmente de abrazarnos infinitamente como a mares. ¿Cuánto tiempo demora en hacer esto? Porque hace un montón que no hacías una exposición, muchísima gente te acompaña realmente ahí te das cuenta que sos una artista buena y querida, porque eso está bueno también, ¿no? La verdad que todo el año creo que ha estado dedicada esta muestra, he tenido diferentes búsquedas para llegar a una síntesis de toda la propuesta con diferentes materiales y en el trayecto, digamos, de esta muestra es impresionante como he estado acompañada y entonces como que me confirma, bueno, realmente el amor de los demás y es lo que también me da fuerza para trabajar y sentir que es coherente lo que digo y lo que siento y, bueno, realmente acompañada en todos los sentidos, desde obsequiarme telas Eso, ¿no? Porque también es un trabajo que la gente ve reflejado Sí, hay muchos materiales que, bueno, mucha gente los puede mirar y se puede reconocer a través de materiales, a través de historias entonces están reflejadas muchas personas queridas acá Bueno, vamos a disfrutarla y te vamos a dejar disfrutar vos Así con flores se va ella y muchas gracias Blanca Machuca por estar en nuestro programa Gracias a vos, Aina Gracias a vos